Sí, mira, ya hice una exhibición el año pasado, entonces fue un éxito. Entonces, pienso hacer otra exhibición ahora en julio. Primeramente vamos a hacer la carrera, después la voy a hacer la exhibición en julio, antes de mi cumpleaños. Y voy a tratar de hacerla con alguien que valga la pena, con Marco Antonio Barrera o con Aire Morales o con uno que no pegue, que no aguante, porque ya no es la misma, la verdad, ya voy a cumplir 54 años y pues ya, ya, ya se cansó el caballito ese.